5 funcionalidades gratuitas en Yelp que todo restaurante debe conocer. Si eres un dueño de restaurante en California o tienes un negocio de comida o cualquier otro tipo de negocio local y utilizas Yelp, ¿verdad? Como parte de esta estrategia de mercadeo para darte a conocer con clientes. Entonces, quédate para ver, para tocar este tema que vamos a platicar. A ver si alguna de esta información es algo que quizás no tenía mucho conocimiento de ella o quizás algo que quizás no se ha implementado en nuestra estrategia. Y bueno, al final voy a ofrecerles algo que podríamos, que podrían aprovechar. Pero bueno, comencemos. Si no me conocen, déjenme, me introduzco brevemente. Mi nombre es Leo Callejas. Tengo una compañía en la cual ofrezco servicios de mercadeo digital a negocios pequeños. Trabajo bastante con restaurantes latinos, hispanos en el norte de California. Bueno, la primera funcionalidad que quería platicarles. Por cierto, esta información, ¿verdad? Pueden venir, voy a dejar el enlace de mi sitio web donde pueden venir a ver la información, repasarla por escrito si prefieren. Pero también obviamente voy a repasarla en este video para que sí tengan las dos opciones. La primera funcionalidad es destacar las especialidades en Yelp de las que vamos a platicar. Y voy a estar, estoy viendo un artículo, ¿verdad? Que en el Yelp, en el cual, ¿verdad? Fue donde busqué la información para hacer el video y para escribir artículo. Entonces, las especialidades son secciones como que aparecen en tu perfil, en la cual puedes destacar la información que quieres dar a conocerte porque es tu especialidad. Por ejemplo, en un restaurante mexicano, por suponer, tienes comida mexicana, pero no vas a poner todo como tu especialidad. Tú tienes que conocer bien qué es lo que más pide la gente de ti y tienes que reconocer, separarte, ¿verdad? Un poco emocionalmente de que no toda la comida en verdad, en realidad, está buena en tu restaurante. No quiere decir que, bueno, unas cuantas gente no le gustan algunas cosas, pero siempre es así. Siempre hay gente que no le gusta un platillo que es uno de tus mejores, pero la mayoría de la gente sí le gusta. Entonces, ¿verdad? Sé realista. Sepárate un poco emocionalmente de analizar cuál de mis platillos en realidad son mi especialidad. Es decir, cuál es la que la gente compra más, ¿verdad? O qué platillos vendemos más. Entonces, puedes poner eso, ¿verdad? Porque somos bien conocidos aquí. Eso es algo que debes usar en las especialidades para que sí, cuando la gente lea tu perfil, sepan, ¿verdad? De qué pedir, tengan una idea de qué pedir. Entonces, especialidades, esa es la primera funcionalidad que vamos a estar hablando o que estamos cubriendo. Por cierto, si no sabes cómo agregar esas partes en tu perfil, por ejemplo, estoy usando, ¿verdad? De caracol, como ejemplo, te vas a business information, ahí es donde vas a ver, encontrar la parte de las especialidades hacia la parte de abajo donde dice from this business, ¿ok? Ahí es donde vas a encontrarlo. Otra funcionalidad que le puedes sacar provecho son ofertas de check-in. También, yo, por ejemplo, conozco lugares, voy a usar restaurantes como ejemplo, conozco lugares, por ejemplo, en que se le da un agua fresca, una soda complementaria con la orden de una comida, ¿verdad? Por hacer check-in. O, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo en el cual tienen deals de 50 dólares por 75 deal, ¿ok? O 10% labor for the first-time client, ¿ok? Esos son ejemplos que aparecen en el artículo. Les compartí el ejemplo de un lugar que ofrecía agua fresca. Puede ser un porcentaje. Es decir, tienes varias opciones, ¿verdad? De que puedes usar. Simplemente explóralo. Así las personas, es una forma de ver que la persona use en tu perfil o que sí vean tu perfil cuando estén en tu local e interactuar con tu perfil, ¿verdad? Entonces, interactúan con tu perfil. Eso ayuda a que Yelp vea que tu perfil es usado por sus usuarios. Y es una forma, ¿verdad? De incentivar, de dar un poco de incentivo a tus clientes también. De ordenar alguna cosa específica. Otra funcionalidad que vamos a hablar es optimizar las leyendas en tus fotos en el perfil de Yelp. Y eso te va a ayudar a que las personas que andan buscando tus productos o servicios, ¿verdad? Tengan información acerca de qué se trata lo que están leyendo. Este es un ejemplo, parece, de alguien que hace landscaping, pero en el ejemplo de un restaurante, ¿verdad? Eso ayuda. A mí me ha pasado que cuando voy a un lugar nuevo que no conozco, voy a las fotos para ver qué fotos se miran buenas, qué es lo que la gente pone de más. Incluso algunos perfiles ponen, he visto que tienen fotos de platillos más populares. Y eso me ayuda obviamente a entender, oh, no sé si Yelp lo hace o, ah, por cierto, Yelp no me está pagando por nada de esto, ¿verdad? Simplemente que como es una plataforma que usamos bastante con los clientes que ayudo, entonces por eso, ¿verdad? Quiero compartir diferentes cosas que he aprendido, que he observado. Y obviamente sé que muchos restaurantes o negocios locales usan esta plataforma porque es gratis, ¿verdad? La plataforma está ahí. Ya sea que la uses o no, siempre va a estar ahí. Obviamente tienen sus funcionalidades que son pagadas. Más sin embargo, muchos, muchos perfiles, ¿verdad? Tienen perfil ahí en su lista sin tener ninguna parte, ningún plan pagado o algo así. Entonces, volviendo a las descripciones de las fotos, sepa. Mucho me ha pasado que a mí me ayuda cuando voy y el dueño pone descripciones de los platillos porque es una forma de ayudarme a entender de qué se trata ese plato, qué tiene, qué contiene, el nombre del plato, etc. Incluso para dejar reviews ayuda bastante también, ¿verdad? Porque entonces tenemos un lugar en el cual, oh, tengo una foto, tengo la descripción del plato, entonces ya sé qué fue lo que ordené para así cuando me ayude a dejar la review puedo tener todas esas descripciones. Entonces, eso es bastante que eso es una historia que quería compartir en cómo el que pongas información en las fotos ayuda desde esa perspectiva. También ayuda con la búsqueda de acuerdo a este blog que tiene Yelp y si Yelp lo pone, ¿verdad? Quiere decir que sí es verdad, ¿verdad? Que ayuda con la búsqueda. Se llama Yelp SEO, es decir, si hay palabras claves que pones en tus platillos o de tus cosas que ofrecen, ya sea si tienes un bar completo, una bebé especial. Si pones palabras claves en las fotos, eso ayuda en la búsqueda, ¿verdad? Porque personas que andan buscando ciertos platillos, ciertas cosas en el área local, todas esas palabras las va a capturar Yelp para dar resultado a sus usuarios. Y quizás puede hacer que eso sea lo que ayude a que este restaurante aparezca arriba de la lista. El próximo, este es muy importante, horarios especiales festivos en Yelp. Es muy importante estar pendientes de los diferentes perfiles que tienes. Sé que puede ser un poco de trabajo extra, ¿verdad? Que tienes que hacer de estar monitoreando qué es lo que dice la gente de ti, de tu restaurante, qué horario, hacer cambios de horario. Si acaso se gratuita y se cerra por una emergencia o si hay días festivos, ¿verdad? Y vas a tener horarios especiales o vas a tener cerrado. Es trabajo estar manteniendo todo eso. Pero, bueno, si acaso es algo en el cual estás consciente y sabes que necesitas ayuda, eso es parte de los servicios que ofrecemos. Nada más quiero dar ese anuncio ahí, ¿verdad? Ahí metido para que sepas que sí ayudamos con eso. Pero, bueno, si tú estás solo manteniendo esto, tienes ayuda, ¿verdad? Esa parte de tu estrategia es enfócate en mantener esos horarios especiales y festivos al día. Por eso es bueno de planear por adelantado si puedes. Obviamente, hay emergencias que pasan o cosas imprevistas todo el tiempo. Pero si planeas por adelantado, por lo menos vas a poder sacar alguno de esos, poder hacer una de esas cosas por adelantado sin tener que preocuparte mucho. A última hora. Y sobre todo, porque a veces puede ser que tome un poco de tiempo en hacer la, en ponerla, en actualizar la información. Digamos que en una hora, te acordaste que en una hora de abrir, digamos que te acordaste que no iban a abrir. Y tienes que ponerlo en Yelp. Bueno, ya para ese tiempo puede ser que sea muy tarde. Que la información en Yelp va a parecer como que está abierto. Cuando en realidad hace una hora lo, lo, le hiciste exacto la actualización del perfil y que va a estar cerrado. Y bueno, puede atraer más la experiencia al cliente porque en verdad van a llegar ahí y van a ver que está cerrado. Entonces, planea por adelantado, usa eso de horario especial. Esto se encuentra de nuevo, ¿verdad? Si estás en tu perfil, en Business Information, puedes ir a donde dice Upcoming Special Hours. Ahí vas a estar agregando horarios especiales. Este ejemplo que da aquí, Yelp, dice que horario especial hoy está cerrado. Que el horario fue actualizado hace dos meses. Es decir, puedes planear por adelantado. No es necesario de, como este por ejemplo, hace dos meses lo actualizaron y bueno, esa persona ya no tuvo que hacer más que monitorear que lo haya hecho. Si quieres que lo haya hecho, ya estuvo. Así tiene paz mental de que sus clientes van a, por lo menos, ¿verdad? A ver su perfil y van a ver que está cerrado. Así se les evita la mala experiencia a un cliente de que chequea el perfil y quizás dice que está abierto, pero en realidad no lo está. Llegan ahí a la puerta y después se enojan, ponen un complaint, etc. Entonces, evítate eso. Ahora, la funcionalidad de amenidades. Voy a leer un poco de esto para que sí pueda ayudarles a entender un poco qué son. Destacar las amenidades de tu restaurante en Yelp es esencial para informar a los clientes sobre lo que pueden esperar. Describe las características especiales que te ofrece, que ofrece tu establecimiento como accesibilidad para personas con discapacidad, opciones para niños, disponibilidad de Wi-Fi, etc. Estas amenidades es bueno porque da información extra a los clientes. Por ejemplo, si andan buscando un lugar que tenga televisión, que tenga deporte en la televisión porque hay algún partido, quiere sentarse a tomar cerveza, ¿verdad? Pueden buscar cosas así y pueden buscar en Yelp. Quiero lugares que tengan comida, peta, es el happy hour, quizás, ¿verdad? Pero que tengan televisión con deporte porque está el partido. Vamos a ir a verlo después de trabajar. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, me voy yo a este lugar, a la guagua. Obviamente no veo que es Latinx. Quiero apoyarlos. Entonces, ok, quizás no quiero andarme estresando con el parqueo. ¿Cómo está el parqueo? O, bueno, tiene este, un nota de parqueo, digamos. O acepta la tarjeta de crédito, si tiene la tarjeta de crédito, tiene un nota de parqueo, como había mencionado, ¿verdad? O, por ejemplo, sé que no tiene televisión. Bueno, entonces ese no es el lugar, ¿verdad? Que queremos ir, pero sí ofrece take-out, ¿por si acaso queremos llevarla a otro lado? Bueno, ahora, ahora, si te encuentras un lugar como Los Altos, ¿verdad? Que tienen Bar & Grill y seguimos con el ejemplo de buscar lugares donde tengan bar, queremos estar a ver un partido, o tienen happy hour también, o, ok, tienen full bar, tienen TV, o quizás este es un buen lugar donde, que llena todos los requisitos que andamos buscando. Tampoco, también tiene un street parking, private parking, no tenemos que estar, ¿verdad? Estás buscando parqueo, porque haya parqueo o no hay que pagar. Entonces, vamos a visitarlo a ver qué tal. Entonces, pues, ya se van las personas, pues, de acuerdo a esas características que tenían. Entonces, esas son cosas que, una historia, ¿verdad? Es una historia imaginaria, pero que te ayuda a entender cómo se puede usar un caso real de cómo la gente piensa para cuando quieren encontrar un lugar. Y muchos perfiles tienen algo similar. Creo que Google también tiene algo similar en el cual puedes poner ciertas características de tu negocio para así, ¿verdad? Para darle una mejor idea a las personas que, que pueden esperar en tu, en tu restaurante. Bueno, ahora para concluir, hemos explorado las herramientas claves que Yelp ofrece gratitudamente, que en el cual te pueden ayudar en tu restaurante hispano-latino en California a destacar. Entonces, quiero saber a ustedes si hay alguna de estas funcionalidades que les ha ayudado bastante o quizás si hay alguna funcionalidad en el cual no sabías, pero quizás basado en este artículo, ¿verdad? Es algo que vas a explorar a ver qué tal, si crees que es algo que te va a ayudar bastante. Déjanos saber, por favor, en los comentarios. Y, bueno, para compartir con la comunidad, déjenos saber cuál, cuál funcionabilidad se ha ayudado bastante. Quizás eso le puede ayudar a otro restaurante a que se destaque. Pero, bueno, si, si buscas ayuda a cómo optimizar tu perfil o página de Yelp y no sabes dónde empezar, puedes comenzar programando una llamada con nosotros. En la sección de comentarios o descripción, dependiendo de dónde está viendo este video, voy a dejar el enlace donde puedes ir a mi sitio web para llegar a este calendario en el cual puedes programar una llamada gratis para ayudarte si estás buscando, verdad, ayuda a cómo optimizar tu página o tu perfil de Yelp. Incluso, si andas buscando más información del tipo de servicios que ofrecemos y cómo te podemos ayudar, siéntete en la libertad de venir a agendar una llamada. Simplemente, verdad, ve qué días quieres explorar, qué horario estoy disponible. Ya que escoges un horario, tienes que llenar un formulario para que, sí, verdad, tengamos información de dónde contactarte, de nombre de tu negocio, tu nombre, etcétera. Bueno, espero que la información te haya ayudado y espero hablarte pronto. Ok, bye. Gracias.